Junk Box ¡Sí! ¡Guau! Casi dos horas sin tirarte un solo pedo. ¡Supera eso! Vale, me toca. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Mierda! Llámano a la puerta, te toca. No, lo digo en serio, mierda. Ah, vale, pues ya voy yo. Hola, vengo por lo de la habitación de alquiler. Me llamo Jesús. No me gusta este Jesús. Me da miedo. Ayer se cortó afeitándose y en lugar de curarse puso la otra mejilla. Es un tío muy raro. Mira cómo ha dejado la toalla del baño. Oye, ¿qué haces? Bueno, iba a colgar unas fotos de gente pobre para no olvidar el sufrimiento de este mundo. Ajá, muy bonito. Oye, te quería comentar un tema. Si no paras de hacer cosas raras, tendremos que echar... ¡Ah! Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Joder, hijo mío! Ve con más cuidado. Yo no puedo estar en todo. Perdona, sí que puedes. Ah, sí, es verdad. Sí que puedo. Soy Dios. Gracias, papi. Por cierto, esta noche vienen a cenar unos amigos. Alegra de esa cara. Hermanos, os he reunido alrededor de estos alimentos. ¿Qué alimentos? ¿No tenéis nada de cenar? ¿Algo de pan? ¿Unos snacks? Bueno, tenemos la pizza del techo. Pero hemos pensado que, como puedes multiplicar la comida, podrías hacer... ¡millones de pizzas! Perdón, pero solo estoy especializado en multiplicar panes y peces. Si queréis, puedo multiplicar las anchoas de esta pizza marinera. ¡Qué guay! Ahora multiplica el bacon. El bacon no es un pescado, idiota. Ah, no. Después de cenar. Chicos, esta noche alguien de vosotros me traicionará. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Y yo? ¿Seré yo? No, no seréis vosotros. ¿Qué pasa? Maestro, en esta habitación hay un pobre coja y ciego que necesita tu ayuda. ¿Un desamparado? ¡Voy! Oye, chaval, ¿qué has hecho? Se supone que era yo el que tenía que traicionarle. Ah, perdona, Judas. Yo no... Muchísimas gracias. Me has sacado un peso de encima. Tres días más tarde. ¡Tachán! ¡Estoy vivo! ¡Toma ya! ¡Tres días aguantando! ¡Eres un fenómeno! Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Son imbéciles. ¡Continuará! 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 Gracias.